para la indecencia más grande la tiene algunos dj, le voy a decir la verdad a mi no me importa que tu no pongas la música más nunca en tu vida se lo he dicho a tres dj en mi vida una en madrid, otra aquí esta noche es una indecencia que tiene algunos dj tiene algunos cantando y comienza a joder esto tiene que darse callado mientras el chito está cantando me encojone esa baila y me saca de baila a mi te lo voto en esa regresión y yo te lo voto en la tienda y hice votar uno en madrid que lo votaron por favor que por desecho y a mi que nadie me diga que errores yo lo estoy yendo hace rato pero yo no digo nada pero ya me llegó la baila me encojone porque yo soy un ser humano igual que usted o cualquiera y soy al final y soy loco, esto no sabe esto no, tengo esa baila, no me gusta oye, oye me lo concentro la baila lo arte de rogarte no te va a pasar bueno mi hermano fue un boche y medio un boche y medio ese dado por el chaval no se que decir en ese momento porque no voy a decir que el dj es un fresco ni voy a decir que el chaval se paso a veces hay que ser lo mas humilde posible llega un momento dado en que uno aguanta muchas cosas y comete errores en ese momento no yo fui dj de discoteca en ese momento me imagino lo que pensó ese dj la vergüenza que paso es difícil no se ni que opinar porque un dj que en ese momento quizá emocionado con el chaval en el aire y el dj dice su nombre y esto y la discoteca la mejor discoteca y el cree que lo esta haciendo bien y viene el chaval y le baja esa nota así como de una pedra delante de un público a veces yo entiendo que haciendo las cosas que es lo que suena por ahí a veces yo entiendo que es aquí que suena el fondo esa música bájamelo un poquito flaco por completo a veces yo entiendo que es mejor dejar pasar algunas cosas yo prefiero salir cada día al mundo a hacer un bien y no un mal aunque se lo merezcan porque a veces uno coge pique y da respuestas pero de vez en cuando hay que pensarlo porque no yo no se quien es el dj no se el chaval tengo yo mas de 20 años que no le veo ni la cara los músicos cuando consiguen dinero y mas los bachateros principalmente se le van del lado a quienes lo hicieron grande casi todos hay algunas excepciones no se que paso ahí pero yo me pongo en el zapato de los dos el chaval quizás cogiendo alas nunca se había visto tan pegado quizás ahora tiene aceite puede ser que ahora le molesten cosas que antes le entendía que eran buenas por ejemplo el va donde hay un dj y el no esta pegado y el dj así se siente bien con el dj ahora no el chaval es una realidad esta cobrando me dicen que 500 600 mil pesos por una fiesta entonces ahora quizás el tiene aceite y lo que hay que hacer es atención dj tengan cuidado con el chaval que ya el chaval es igual que antoni santo que no permite que nadie hable antoni santo ya tiene algo que es una trayectoria y un respeto y ya el tiene su linea y hay que respetarlo luis tiene una costumbre también ya el luis para la música y le dice de toda la sonidista siempre pero el chaval no se ve no se había visto esta forma porque el chaval no estaba pegado 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 porque el chaval ustedes saben que hace dos o tres años comenzó porque es un buen músico un buen cantante un arreglista bueno compositor es un músico completo el chaval y ahora está llegando a artista que no era él era músico no artista ahora se está convirtiendo también en artista donde la gente va a pagar va a seguir si sigue produciendo y si sigue con salud que lo más importante pues el chaval va a cosechar cosas buenas ojalá que el chaval dios le de salud y que siga bendición para él bendición para ese dj que me imagino que esa noche pasó una vergüenza le dio vergüenza me imagino que sí y esas son cosas que eso me recuerda a mí un estrellón que me di presentando una orquesta me di un estrellón acabando de presentarla ay santísimo eso no se le olvida a uno más nunca en la vida ay 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 ay